Música Hey que tal amigos yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos ya tenia un buen rato que no teniamos un video asi Un video un poquito mas intimo yo hablando hacia la camara directamente No arriba de una motocicleta pero obviamente este tema va a hablar Pues de motocicletas este video va a tratar de motocicletas Y porque bueno ya hace un... el mes pasado se cumplen 6 años 6 años que manejo motocicleta que aprendi a manejar una motocicleta Y que la verdad pues cambio bastante mi vida Ya han sido 6 añitos 6 largos años aprendi a los 15 Aprendi a manejar a los 15 años hoy ya tengo 21 Y pues si han pasado muchas cosas y lo que tambien me ayudó a recordar tanto O sea han pasado ya 6 años y tambien han pasado muchas muchas motos Que quise hacer como la cuenta pero pues como que no me acordaba Y recorde que hace ya unos 4 años me parece ya tenia el canal de youtube Teniamos muy pocos suscriptores Pero ya habia hecho un video de las motos que habia tenido Y pues les conte todas las motos que tuve hasta la fecha Pero pues despues de ese video ya han venido muchas mas motos Asi que pues lo quise actualizar un poco Para que ustedes tambien sepan que motos he tenido Tal vez muchos me conocen de solo por la Rocketman 250 O otros me han conocido por la Dominar O hasta hay otros que mas antiguos me han conocido por la FT-125 Y pues si ustedes estan interesados en saber que motos he tenido Pues quédense vamos a comenzar Y bueno amigos vamos a comenzar Les digo aprendi en el año 2015 Por junio o julio aproximadamente Aprendi a manejar Me enseño mi hermano Y aprendi en una itálica XT-110 Si en ese momento se llamaba XT-110 Pero hoy en dia ya la puedes encontrar como AT-110 Una moto 110 cm3 Y esa moto la tuve bastante tiempo Les digo fue con la que aprendi a manejar Con la que hice mi primera rodada larga Me la lleve de Atlixco Puebla a Paso de Cortez Sin ningún problema Ya no alcanzo a regresar por otros detalles Pero si quieren saber Les dejo aquí arribita la liga para que vean el video de esa rodada Esa fue mi moto Una moto que le tengo mucho cariño Aprendi con ella Mi primera caida también fue con esa moto Tuve un choque con esa moto también Le pasaron muchas cosas Saben que la primera moto es la que te va a perdonar todo Porque estas en el periodo donde aprendes También le enseñe a manejar a muchos de mis amigos en esa moto Y se le guarda mucho mucho cariño Apenas el año pasado la volví a ver Yo se la de a mi hermano Y el se la trajo a Ciudad de México Donde estamos ahorita Y la vendió Hace no mucho Creo que el año pasado la volví a ver Pero la he querido comprar Pero el dueño no se deja Ni modo Se dice que la primera moto no se vende Pero pues Quien sabe que paso ahí Necesitábamos dinero Y se tuvo que vender Pero es una moto que hasta la fecha sigue rodando Y eso fue una moto muy recomendable Y pues si Esa es la moto La primera La que le tengo mas cariño La XT110 Hasta le hice un video de despedida Cuando se fue Algo muy emotivo Muy padre Todo la verdad Pasen a verlo Si les interesa Y esa moto me duró Desde el 2015 Hasta el 2018 Más o menos Si hasta el 2018 La verdad Y pues si Se le tiene un gran cariño A la XT110 Alias La chiquita La ratita Y La gordis Así le pusimos Varios de mis amigos Y pues nada Vamos a A continuar con este listado Mi segunda moto La compre Ya se puede decir La compre Con el dinero De un PCP Vita Que vendí Y mas mil pesos Y con eso Me pude armar Mi primera moto De velocidades Y aquí es donde Tenemos la primera FT125 Que tuvimos en el canal Bueno Que tuve Porque todavía no hacía videos Una moto Bastante Maltratada La verdad Si estaba Descuidada por la vida Pero el motor Estaba muy bueno Le faltaba pintura La verdad La tuve como Dos meses Pero con esa moto Aprendí a manejar Una moto estándar De velocidades Este Bien Porque La XT110 Era semi automática Si haces cambios Pero No manejas el clutch Y en esta moto Si usaba clutch La verdad Me duró muy poco Esa moto Se llamaba la podri Porque estaba Es fea O sea Necesaba detalles estéticos De motor Estaba perfecta Pero tenía muchos detalles estéticos Le hacían falta llantas Y pues La vendí Después de esa moto Llegó a mi vida Una de las primeras motos Que me marcó Y también Algunas de las primeras decepciones Mi primera moto nueva Cero kilómetros Fue una Itálica 150Z En color verde Desde ahí Como que Dije Creo que el color verde Me va Era una moto muy padre Pero también No la pude disfrutar Tanto tiempo A lo mucho Fueron como 6 meses Era una moto Pues que Para mi En esa época Era wow Era lo mejor Del mundo Yo me sentía soñado Porque en mi pueblito Todavía no llegaban Todas las Z Y había muy contadas En ese pueblito Entonces yo me sentía único Porque había como 5 Itálica 150Z Muy bonita Tablero digital Que se veía bastante bonito El color Era muy padre Se emplacó Y la verdad No la saqué mucho Siempre fue En mi unidad habitacional Y pues no me duró Tanto esa moto Les digo A lo mucho 6 meses Del 2016 Más o menos Cuando la tuve Y pues Ni modo Después de eso Se vendió Esa motocicleta Y se adquirió La segunda Itálica FT 125 En color azul Este fue Mi primer Intento De proyecto Calf Racer Esa fue Pues una moto También Que tiene Un poquito De recuerdo Aquí en mi corazón Porque con esa moto Entré a la Preparatoria Mi primer día Llegué Y me estacioné En mi moto Pues se le podría decir Casi casi De repartidor Al lado de motos De mis compañeros Que iban en la prepa Que al lado De una Yamaha R15 De una Facer De una Carabella R8 O sea motos Que se veían deportivas Que hoy en día Pues ya Dices Bueno Si eran deportivas Pero Eran baja cilindrada Pero a comparación De Metallica Pues si la dejaban Super super mal Pero con esa moto Aprendí a hacer caballitos Y otras cosas Como que ya empezaba A grabarme Y pues si También no duró mucho Les digo Fue mi primer proyecto Cafe Racer Fallido Le puse El manubrio Cafe Racer El asiento Un poco Cafe Racer Y ya Eso fue todo No es tan importante En esta cronología Pero ya llevamos Tres motos La verdad Ya llevamos Tres motos En tan poco tiempo Eso también me duró En el 2016 Como unos dos O tres meses Y bueno De ahí Me quedé Un buen rato Sin moto De velocidades Se le puede decir Siempre me quedé Con la XT110 Y llega la oportunidad De comprar Una que ya vi Que si vieron En este canal Y por la que Me motivé A hacer videos Con esa moto Hice mi primer video Sobre motos Aquí en Youtube Es la Itálica FT 150 Yo le llamaba Cherry Era una FT 150 roja Muy bonita Que la La adquirimos Ya después de un rato Que ocupaba Una moto De velocidades Esa moto Si me duró Como dos años Más o menos Pues me tuvo Me trajo Muchas alegrías También decepciones Tristezas Me acompañó En muchos Muchos buenos momentos En la etapa De la preparatoria Ahí llevaba A mi chica De ese entonces Y pues si Era una moto Que me gustó También le empecé A hacer sus Sus cositas Le puse Su faro de hiper led Stickers Ya sabes Cositas muy básicas También le pinté Los rines Se veía Se veía Padre La verdad Y si es una moto Que me duró bastante La vendí Porque Se incendió Ya se los he contado A los chicos de live Pero se incendió Se prendió Nada grave Pero después La terminé vendiendo Porque ya Ya me estaba fallando Esa fue la primera moto Que si se me descompuso Y estuve a punto De desvielar Esa si les digo Me duró casi dos años Esa motocicleta La disfruté bastante Y pues Ya ni modo Así es la vida Después de esa motocicleta Que fue la FT-150 Muy característica Con ella hice muchas rodadas Llegó a mi vida Una FT-125 Así es Otra FT-125 Y esta es la tercera Pero esta era una FT-125 Clásica Y también La pudieron ver En el canal Aquí llegó Mi segundo intento Frustrado De una moto Calf Racer Pero aquí Esa moto La aprovechamos más En el canal La sacamos a rodadas Hicimos algunos tutoriales De mecánica Que los pueden ver Aquí en el canal Una moto Que me sorprendió Bastante Tenía muy buen torque Y me la llevé A rodar A muchos lugares A la hacienda De Chautla Obviamente A conocer Varias partes De la ciudad De Puebla Pude haber evitado Venderla Pero pues Creo que me ganó La avaricia Porque en ese momento Tenía un carro Y dije No, ya no quiero la moto Voy a ahorrar Para comprarme otra moto Y con lo que me ganen Me paguen de la moto Se lo voy a invertir Al carro Y pues no No fue así Vendí la moto Muy barata La verdad Como que Después me arrepentí Y bueno Esa moto Si fue algo especial Ya lo pueden ver Aquí en el canal Porque le hicimos Bastantes cosas Le cambiamos el color Le puse direccionales De LED Pero secuenciales Muy padre Hay una serie de videos Donde estaba buscando Un foco LED Adecuado para esa moto Y terminé poniéndole Un faro Tipo Daymaker Muy padre Toda la travesía Que tuvimos Con esa moto Desgraciadamente Pues la vendí Por la avaricia Que les comenté Vendí la moto Y con ese dinero De la moto Se la quise invertir Al carro Pero el gusto Me duró Un mes Más o menos Porque el carro Se descompuso Y ahí es cuando Pues decido venderlo Y llega una de las motos Que ustedes conocen Bastante bien Y muy querida Por algunos de ustedes Llega a mi vida La Rocketman 250 La Bento Rocketman Con esa moto Pues si Estuve un buen rato Ya tenía algo De experiencia Dije Creo que ya es adecuado Brincar De un 125 A un 250 Ya tuve 150 110 Yo creo que es adecuado Subir de cilindrada Y bueno Esa moto También pueden ver Muchas cosas De ella Aquí en el canal Le pusimos Muchas cosas Desde hiper leds Exploradoras Sliders Tuve una caída Grabada Ahí También la pueden ver En el canal Algunas rodadas Casi esa moto No la saque Tanto a rodar Pero me ayudó Mucho a conocer La Ciudad de México Cuando me vine A vivir aquí Recuerden que yo Vivía antes en Puebla Y traje la moto Hasta acá A la Ciudad de México Y me sirvió bastante Conocí casi toda la ciudad Y también el Estado De México Arriba de la Rocketman Me trajo muchas Oportunidades de trabajo Y pues A ustedes les gustaba Ver videos con la moto Hice carreras Muchos Muchos tipos De videos Con esa moto La verdad le tengo Mucho mucho aprecio A esa moto A la Rocky A la Rocketman 250 Pero de ahí Tuvimos la oportunidad De subir Drásticamente De cilindrada Lo cual pues Ustedes ya saben La moto que tengo Actualmente Que es la Dominar Bayash Dominar 400 centímetros cúbicos UG Última generación Es una moto Que me encanta Bastante La verdad Hay veces Que todavía no me creo Que la tengo Y si Me encanta Esa moto Es algo pesada Si di un brinco Pues bastante Considerable De un 250 Un 400 Si Si me gusta Mucho esa moto Y es la La que tenemos Actualmente Hasta el momento Pero si A lo largo De mi vida Bueno La Avento Rocketman La tuve Del 2019 2019 Si la tuve Desde 2019 Hasta 2021 Hasta principios De 2021 Hasta que la termine Vendiendo Porque Ya me quería Quedar Permanentemente Con la Dominar 400 Y pues fue lo que se hizo La Dominar Ya llevo Ya casi voy a cumplir Un año con ella La verdad Si se siente Se siente padre Y pues si Es la moto Que han visto ahorita La Dominar Con la que hacemos Rodadas Videos Y así Pero Les tengo Una sorpresa Amigos La Dominar 400 Pues si es mi moto Que ven diario Que es de mi moto De uso diario Pero también Eso repercute Un poco En mi economía Y He decidido Adquirir Otra moto Si O sea No se preocupen La Dominar No se va La Dominar Va a seguir aquí Solo que Va a ser Sus aparecitos Van a ser Un poquito Más especiales Más esporádicas Ya tengo Otra moto De diario Un poco más pequeña Para que no No repercuta En mi economía Y yo pueda Traer también Videos más padres Más rodadas La moto nueva Pronto la van a saber La van a saber Hasta el siguiente video No se preocupen Y pues nada amigos Creo que Que eso es todo La verdad Me siento Bastante afortunado La verdad Les digo Han sido Momentos Bonitos Malos Ha habido de todo Un torbellino De emociones A lo largo De estos 6 años Andando en motocicletas La verdad Si han sido Parte fundamental Porque me ayudan A transportarme A la escuela Y en la escuela Vivir muchas cosas Trabajo Valorar muchas cosas Cuando te compras Una moto Con tu propio dinero Valoras mucho Cuando la cuidas más No la aprendes A cualquier persona Y también me ha ayudado A aprender muchas cosas Que también me sirven En la vida Y pues si amigos Así ha sido esto Los que me siguen En Instagram Ya sabrán Que moto es Vean el canal Muchas experiencias Me han hecho Hacer nuevos amigos De cero Desconocidos Que se convierten En muy buenos amigos Y pues si amigos A lo largo de estos 6 años He disfrutado Este mundo Del motocicleto Y pues nada amigos Este ha sido Un video Un poquito más Les digo Improvisado Un poquito más Íntimo Para que Nos conozcamos Un poco más Ustedes sepan Un poquito más De mi vida Comentenme Aquí abajo Que motos Han tenido No se Que moto Recuerden Del canal Con un poquito Más de cariño Y pues no se Los leo en los comentarios Denle like a este video Y no olviden Compartirlo Con algún amigo Para que Sigamos creciendo Esta bonita comunidad Y no olvides Suscribirte Suscríbete Y pícale A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo Suba nuevo video También no olvides Seguirme En mis redes sociales Aquí te voy a dejar Mi Instagram Que es Andy Snake Castillo Donde ahí Estoy mucho más activo Que aquí en YouTube Siempre te vas a enterar Que videos Estamos grabando Que cosas ya están A punto de subirse Al canal de YouTube Y algunas personas De Instagram Ya saben cual es La nueva moto Así que Si quieres saber Y enterarte de todo Corre y sígueme A mi Instagram También no olvides De seguirme En la página De Facebook Que es AndyCastillo7 Donde ahí también Subimos videos Que ya viste Aquí en el canal Pero los puedes Volver a ver En Facebook Un día que no tengas Suficientes datos Para abrir YouTube También estamos Haciendo logo Dinámicas de memes Así que Estate atento Y también Sígueme En mi TikTok Que es Andy Snake Castillo Donde ahí hago videos Pues ocurrentes Sobre motocicletas O alguna Payasada Que se me ocurra Ve y sígueme A mi TikTok Y bueno amigos Pues esto Ha sido El video de hoy Muchas gracias La verdad Estoy muy agradecido Con ustedes Espero y reciban bien A la nueva motocicleta No sé Si sea permanente Ni la quede Mucho tiempo Recuerden Si ya se Pusieron atención En estos videos Las motos Me duran Un año Máximo dos Entonces No sé Si esta moto Nueva Que venga Que quede Permanentemente O sea una moto De transición Para comprar otra Más grande Tal vez Después nos despidamos De la Dominar Es un hecho De que va a pasar Algún día Pero no sabemos Así que De nada amigos Muchas gracias Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao